Sabemos y sabemos y que dependemos, no nomás sabemos, que dependemos de la industria manufacturera aquí en la ciudad. Entonces, si dependemos de la industria manufacturera y si Estados Unidos sufre una recesión, sufre una crisis, ¿verdad?, a nosotros nos va a venir a repercutir. Si a aquellos les da un estornudo, a nosotros nos da una fiebre. Entonces, por tal motivo, el gobierno del Estado también está viendo otras vertientes en las cuales se puede diversificar la economía y lo podemos diversificar. Y uno de los proyectos que trae ahorita el gobierno del Estado aquí, específicamente aquí en Ciudad de Juárez, es el turismo médico. Estamos trabajando ahorita en el turismo médico. Estuvimos participando hace un mes en la Convención Nacional de Turismo Médico en la ciudad de Puerto Vallarta. Estuvimos con varias personas allá participando, viendo sus experiencias. Como un ejemplo, vimos Taiwán, perdón, Tailandia. Tailandia, en 10 años, de manejar el 2% de lo que era turismo médico en su país, en 10 años, ahorita estamos dejando un 52% de turismo médico. ¿Y cómo lo manejó? Bueno, va a ser una estrategia. Sabemos que ustedes dicen, bueno, Tailandia, ¿qué tiene de médicos? Tailandia, ¿qué tiene de infraestructura Tailandia? Bueno, pues tiene ese servicio que nadie se le puede dar y ese costo tan bajo, ¿verdad?, que puede dar ese país. De igual manera, nosotros aquí en México, cuando vino la inseguridad, se vino para abajo el turismo médico precisamente aquí en la ciudad. Estamos hablando de los dentistas, estamos hablando de la gente que venía a hacerse las rondas gráficas, estamos hablando de gente que venía a hacerse las cirugías plásticas, ¿verdad? Cosas que no van dentro del seguro de los clientes en Estados Unidos. Entonces venían acá porque aquí el dentista les cobraba un 40 hasta un 50% más barato. Entonces ahorita estamos trabajando en el turismo médico, ¿verdad?, y los días pasados...